...información, no toda, pero es una brinda de información y justamente el método biblioliterativo se ajusta de esta necesidad pero, antes de poder ser aplicado, el instrumento puede ser aplicado también que se lleva este método, se tiene que adaptar o adecuar al contexto de las tesis de lingüística y la adaptación es un proceso que consiste en adecuar el contenido informal de un instrumento a un nuevo contexto, comprobar de manera empírica las propiedades de validez y confiabilidad del instrumento que resulta y también elaborar nuevas normas de imputación para poder usar este instrumento adaptado en una población distinta a la que fue originalmente desarrollado ¿Cuál es el problema que planteamos? La lista de productos hemerográficos está adaptada para evaluar las características de las tesis sustentadas en la escuela de lingüística de San Marcos como problemas específicos ¿El contenido del instrumento está adecuado al contexto de las tesis de lingüística? ¿Este instrumento adaptado presenta evidencias de validez de contenido? Bueno, nosotros nos hemos planteado un objetivo general que es realizar la primera fase de la adaptación de la lista de atributos hemerográficos para evaluar las características de las tesis que se han sustentado en la escuela con los objetivos específicos tenemos adecuado al contenido del instrumento de las tesis de lingüística y evaluar la validez de contenido del instrumento adaptado ¿Qué materiales hemos utilizado? Bueno, en primer lugar tenemos la lista de atributos hemerográficos propuesta por mesa y a partir del cual se elaboró una nueva lista que hemos denominado lista de atributos de las tesis de lingüística y también se elaboró un instrumento para la evaluación y la adaptación de este instrumento adaptado Procedimiento que, bueno, que hicimos